¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como lo leíste en el título, en esta ocasión te vamos a hablar sobre qué es lo que ofrece en este momento el Vento 2021 y el Polo 2021. Esto es Motoren, acompáñanos. La idea de este video es que si estás pensando en comprar un Volkswagen Vento o un Volkswagen Polo 2021, sepas qué es lo que la marca te va a ofrecer y cuál es la relación costo-beneficio precisamente que está ofreciendo en este momento. Entonces, para entrar en contexto, estos dos vehículos son prácticamente el mismo, uno con carrocería sedán y uno con carrocería hatchback y llegaron más o menos a México a finales del 2013 como modelo 2014. Esos vehículos se han vendido bien con el paso del tiempo en México. Tenemos que tener en cuenta que justo en esos años la seguridad en México era muy deficiente. Hablamos de hace 6-7 años, pero poquito a poquito las marcas han ido mejorando sus vehículos y esos dos autos se han quedado rezagados con el paso del tiempo. Se han quedado, bueno, han aumentado diferentes versiones, ediciones especiales, detallitos estéticos, pero en sí lo que ofrece el vehículo como motorización, como equipamiento y principalmente seguridad ha sido lo mismo durante el paso del tiempo. Sí, y como dice Rodrigo, en los años 2014-2015 lo que era competitivo en el segmento de los subcompactos era ofrecer una buena estructura, que eso es algo que sigue ofreciendo el Vento. Dos bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo. Los vehículos no ofrecían más. Y este es un vehículo que tuvo que haber muerto o de hecho cambió de generación en el año 2016-2017, que aquí a México llegó hasta el año 2019, su siguiente generación, que es precisamente el Virtus. Y entre el año 2019 y el año 2020, como el Vento le seguía dando muy buenas ventas a la marca, tuvieron una estrategia que fue inteligente. Dejar en las versiones de entrada del segmento de los subcompactos y de hecho con precios mucho más competitivos al Vento, rondando entre 200 y casi 250 mil pesos mexicanos. Y por encima de esos rangos de precios apareció el Virtus para no robarse ventas. Pero la estrategia que toman en este momento nos parece sorprendente porque ahora sí chocaron completamente en precios, están canibalizando ventas. Y de hecho el Vento, que es un producto que tiene un desarrollo anterior y sobre todo que ofrece menos al Virtus, es un vehículo más costoso. En este momento arranca más o menos en 260 mil pesos mexicanos y termina por encima de los 312 mil pesos mexicanos en la versión más equipada con caja automática. Siendo que el Virtus cuesta entre 285 y 305 mil pesos mexicanos. Y hablamos del Vento que es, como lo menciona Daniel, un sedán subcompacto que compite contra un Quiarrio, que compite contra un Sias, que tiene rivales fuertes en el mercado mexicano. Este producto realmente no se ha actualizado en nada, sigue ofreciéndonos prácticamente lo mismo con, lo menciono otra vez, ediciones especiales, con algunos cambios. Pero lo más importante que es la seguridad, comprada contra sus rivales y su rango de precios, deja de ser una opción competitiva. Y tenemos o hay una mejor alternativa en su Virtus, que tiene cuatro bolsas de aire, dos bolsas de aire más, que es una estructura o un vehículo en general de nuevo desarrollo. Pero que justamente porque la idea del Vento se quedó en México como un vehículo barato, como que cuando llegó el Virtus, fue un vehículo que estaba ligeramente más alto en precios que sus rivales. Se sigue vendiendo el Vento, tiene más demanda sorpresivamente el Vento y por eso es que se atreven a hacer esta estrategia en precios y comercializar. Sí, de hecho antes de grabar este video estábamos platicando, Rodrigo y yo, intentando justamente entender cuál es la estrategia o qué es lo que está buscando Volkswagen con el Vento y el Polo 2021. Y no logramos llegar a una conclusión lógica, ya que no tiene alguna forma racional de poderse, de poder encontrar un lugar en el mercado mexicano, teniendo a Virtus y sobre todo teniendo a rivales que son mucho más interesantes que este producto. Pero bueno, ahora sí, para darle un vistazo rápido a este vehículo, lo que nos está ofreciendo, ya te mencionamos un poquito de la seguridad que ofrece lo mínimo, pero ahora qué es lo que ofrece en nivel de equipamiento funcional. En la versión más equipada, que rebasa los $300,000 pesos mexicanos, nos ofrece una pantalla táctil de 6.5 pulgadas, aire acondicionado automático, un puerto de carga USB. Pues y ya, y ya, siendo que otros productos como el Kia Rio en la versión, bueno, casi de hecho de serie, nos ofrece una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Out y Apple CarPlay, cámara de visión trasera. El Nissan Versa y otros productos nos ofrecen faros con tecnología LED, un cuadro de instrumentos parcialmente digital, más puertos de carga adelante, atrás, salidas de aire acondicionado, espejos laterales abatibles eléctricamente. Entonces es un sinfín de cosas que el Vento se quedó rezagado desde hace cinco años y lo quieren vender en este momento a un sobreprecio porque te dio, te va a dar facias nuevas. Y un diseño, pues de despedida, que esa es la única razón, esta es una edición de despedida y ya no podría tener otra razón de existir o de que la intenten vender de esta forma. Y algo similar o casi igual pasa con el Polo, la única diferencia en equipamiento es que el Polo no tiene Climatronic, que es el aire acondicionado automático, es aire acondicionado manual, la misma pantalla, el mismo puerto, único puerto USB, que ni es de carga, solamente es para, pues para que ahí pase un poquito de energía. Pero sí es, si lo comparamos contra sus rivales, teniendo en cuenta su precio, la seguridad, son vehículos que se quedan totalmente en la parte baja del segmento, que sí somos muy conscientes, como lo hemos mencionado en diferentes videos, que la red de distribución de Volkswagen en este caso es muy fuerte en el país. Hay muchas agencias tal vez en ciudades donde no hay otras marcas, pero a costa de esto no lo justifica. No es que, nuevamente, aunque dijéramos que tiene puntos buenos Volkswagen, pues nuevamente te vas por el Virtus, no hay razón por qué irte por el Vento. Pero bueno, si quieres tener una idea global de cuál es el segmento de este vehículo y por qué es que te decimos que es tan descabellado considerarlo como una opción a compra, te dejamos en la descripción de este video el link del análisis que te acabamos de compartir de los mejores edones subcompactos a compra en este momento en México, para que te puedas dar una idea de por qué está tan mal posicionado lo que ofrece y sobre todo los rangos de precios por lo que lo quieren vender. Y también te invitamos a que hace algunos días te compartimos cuáles son los autos más económicos en México. Si tal vez tienes un presupuesto algo apretadón, ahí te podemos compartir cuáles son. No es una recomendación, te compartimos qué es lo que están ofreciendo esos vehículos y el próximo sábado te vamos a compartir cuáles son los autos más inseguros en México. Bueno, que puedes comprar en México durante el 2021. Y así es que, bueno, te invitamos a que te suscribas aquí a nuestro canal Motoren MX y también que nos sigas en nuestras cuentas alternativas, que a Rodrigo lo puedes encontrar como Rodrigo de Motoren, en el cual encuentras información complementaria aquí a Motoren MX y también en mi canal que me puedes encontrar como Daniel Chavarría, nuevamente con información complementaria a este canal. Por parte de Motoren MX vas a seguir encontrando contenido nuevo todos los días y con la información que te acaba de mencionar Rodrigo, junto con todas las pruebas de manejo que tenemos en todas las semanas. Así es que, nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo. Hasta luego. Estos análisis están divididos en dos partes. Esto te lo aclaro para que no vayas a pensar que todos los vehículos que se mencionan son las mejores opciones a compra. En una primera parte, precisamente te mencionamos todos los vehículos que se venden dentro de cada segmento como modelo 2021. Te dejo los links en la descripción de este video de la primera y segunda parte para que tengas la información completa. Y en una segunda parte te mencionamos los mejores productos en forma global según las calificaciones con las que evaluamos a cada producto y cerramos con los vehículos que nosotros te recomendamos a compra por rangos de precios. En este último video del análisis te diremos los productos faltantes que son el MG5, Volkswagen Vento y Volkswagen Virtus y así cerraremos con los mejores productos a compra. Teniendo esto en mente, arrancamos. No encontramos razón para justificar esta jugada con el Vento por parte de la firma alemana en México y cerramos con que es la peor relación costo-beneficio en este momento. Y para finalizar, el Volkswagen Virtus. Este es un vehículo que se ganó el título de haber nacido muerto y esto fue así por ofrecer en el momento de su lanzamiento uno de los precios más altos del segmento. Así es que ahora vamos con los vehículos que nosotros te recomendamos a compra por rangos de precios.